Soy Yamila, Willy. Soy paciente con cáncer. Visible porque es en la cara. Lo sentimos muchísimo. Lo sentimos mucho. Mi hermano que es ciudadano americano y lleva 21 años en Miami. ¿Puede empezar el proceso del parol humanitario? Él quiere que haga tratamiento de la Liga contra el Cáncer allá. ¿Qué usted cree? Dos cosas. Que haya el parol humanitario que siempre pueda ayudar. Número dos, existen visas humanitarias. Si tenemos el diagnóstico tuyo del hospital tuyo en Cuba y tenemos la Liga contra el Cáncer, que es un gran centro. Mi madre fue de las primeras miembras ahí y mi madre sufrió y murió de cáncer. Ellos tienen un programa donde pueden demostrar que el tratamiento tuyo aquí sería cubierto por la fundación de ellos o por personas de la fundación de ellos. Es posible tratar de buscarte una visa humanitaria para que vengas a recibir tratamiento aquí. Y vamos a hacer dos, clarificar. El parol humanitario es una cosa que existe, que tiene sus reglas con UCI y con ICE y con CBP. La visa humanitaria tiene que ver con el Departamento de Estado y con UCI. Es algo totalmente diferente. Ahora que estamos hablando de tu tratamiento en particular, sí, tu hermano te puede reclamar, tu hermano puede ponerte una visa de parol humanitario, pero a la misma vez, la situación tuya, yo usaría la historia médica para tratar de buscarte una visa humanitaria para que vengas a recibir tratamiento aquí. Son dos cosas diferentes. Ahora, Willy, ya que hablamos de este tema de la visa humanitaria, porque hemos visto, hemos visto en redes sociales muchísimos casos de personas que necesitan atención médica aquí en los Estados Unidos, que solicitan una visa humanitaria. ¿Cómo es el proceso para solicitar una visa humanitaria? Una muy buena pregunta y algo muy importante. Porque, obvio, que no todo el mundo que tiene una enfermedad, que quiere ir a los Estados Unidos a buscar tratamiento, va a poder hacerlo. Primero, porque casi siempre para venir a buscar tratamiento a los Estados Unidos, tienes que tener una fundación o alguien que se va a encargar de pagarlo. Que corra con los gastos médicos. Correcto. Tú no puedes venir y decir, quiero que la arca pública americana me trata a mí. Eso no te va a dar una visa. Tienes que tener una fundación, dinero a la familia, alguna forma de demostrar que tu tratamiento va a ser cubierto por un grupo individual. No puede ser por el gobierno. Ese es el primer paso. También existen algunos casos, a través de fundaciones, que pueden darte tratamiento. Mira, la fundación de Willy Cirino, que es Giselle Hidalgo, dirigida por un largo rato, trajo de Nicaragua a muchos niños quemados para recibir tratamientos. Pero la fundación Cirino no lo pagaba. Lo pagaba una fundación nicaragüense que trataba a personas quemadas y tenemos médicos aquí que donaban su espacio y hospitales que donaban su tiempo. Vamos a ponerle, entonces, ¿qué necesita esa persona? La señora que acaba de llamar. Número uno, tener una diagnosis tuya en Cuba y una explicación como en Cuba no te pueden tratar. Dos, tener un médico americano que revise tu retro médico y diga, la podemos tratar. Tres, que ese médico americano, la fundación Dariga Contra el Cáncer, otro grupo no lucrativo y privado. O una persona privada. Que ponga a eso un poco la persona. Bueno, vamos a suponer. Aparte de eso, si unido, muy pocas personas pueden hacerlo. Eso sí me puede hacerlo, pero yo no. Supongo que una fundación esté cubierta de los gastos y que no va a ser parte. No va a ser un gasto público. Un gasto público. Y puedes venir y recibir el tratamiento aquí. Ese es en el caso de las personas que tengan un tipo de enfermedad. ¿Qué sucede con la visa humanitaria de aquellas personas, por ejemplo, Willy, que quieren despedir a un ser querido? O lo que tú has trabajado en otras ocasiones. Recuerdo la gente del Puente de las Siete Millas para una investigación en los Estados Unidos, para ser parte de una investigación. ¿Qué se necesita? El Puente de las Siete Millas, en realidad, fue un error del gobierno americano de volverlo. Y ganamos el juicio en la Corte Federal. Ok. Ok. Ahora estamos mirando la visa de la persona que le hace falta un trasplante en los Estados Unidos. Y la persona que le puede dar el riñón está en Cuba, está disponible a darlo. La última visa similar que hicimos fue un señor que estaba aquí, que la exesposa era compatible para el riñón. Y la visa humanitaria fue la exesposa de venir a los Estados Unidos para que en el Jackson se hiciera el trasplante del riñón. Así que depende. Hemos traído personas que vengan a la persona, al padre o a la madre que se está muriendo en los Estados Unidos para compartir con ellos. ¿En esos casos qué se necesita? La información del hospital aquí, que está en el hospice, que está muy serio. El tiempo que la persona cree que puede durar. La razón que la persona que va a venir no se va a quedar en los Estados Unidos necesariamente y mandar a pedir la visa. En Cuba a veces es difícil porque saben que las personas pueden quedarse aquí año al día, legalizarse. Pero hemos tenido cierta suerte con ese tipo de visa humanitaria. Otra vez, una vez más, es a la discreción de UCI de otorgarlo aquí en los Estados Unidos. Es la persona que la otorga, trabaja en el centro de California. Y es un político difícil a veces conseguir que la aprueben, pero se ha logrado hacer. Willy, también es importante en el caso de... Hay que tener información completa. Por ejemplo, yo siempre le pregunto, ¿conoce su familiar que tiene aquí en los Estados Unidos? ¿Se ha puesto en contacto con las oficinas de los congresistas? Porque muchas veces en estos trámites familiares... Siempre voy a tener una recomendación de un senador o un congresista de alguien. Aunque en realidad lo que es determinativo no es la ayuda del congresista o del senador. Lo que es determinativo es la evidencia médica y la situación de la persona. No hace daño. No hace daño tener una carta a un congresista o a un senador. Y lo otro, sé que también hay personas, Willy, que son admitidas, le dan este visado humanitario para ayudar en investigaciones criminales. Son diferentes. Yo he tenido, no tanto de Cuba, nada más que de un par de veces, personas que vinieron a testificar en tráfico humano, que los vieron originalmente a Guantánamo y después vieron aquí como testigos de la Corte Federal. Pero puedes entrar con ciertas visas para dar testimonio en juicio de Americanos. Dice Rispet, buenas tardes. Entregue mi residencia por correo hace dos meses y no me han respondido al correo. ¿Es normal? ¿Cuánto demora? Bueno, yo espero que hayas mandado con algún tipo de rasgo para que te sepa que llegó la aplicación a tu... Que ellos recibieran. Certificada, Willy. Correcto. Certificada, Willy. ¿Lo puedo decir eso? No, algún tipo de rastro, ¿no? De registro. Certificada. ¿Qué certificada? Usa la palabra correcta. La mandaron certificada. Ajá, seguimos, continuamos. Yo prefiero que se envíe el correo certificado para siempre tener, poder rastrear lo que llegó. Y asegúrate que si vives en un apartamento, en el buzón del apartamento aparezca tu nombre. Dice Leonel Bustamante, buenas tardes, Daniel. Tengo una consulta. Soy cubano. Estoy viajando a Estados Unidos en unos días con la condición de refugiado. Es un reasentamiento. Mi pareja es peruana y yo le puedo poner el parol estando en uso. Bueno, y lo que no entiendo es que si tú entras como refugiado, tu pareja no entra contigo. Pero, usualmente, si vas a entrar, si te considero a ti refugiado, sería para ti tu familia. Exacto. Muy, muy extraño. Sí, muy extraño. Igual, no le puedes poner el parol porque qué dinero vas a argumentar. Pero, aparte, tú estás entrando ahora como refugiado, lo que él dice. Si entras como refugiado, deberías entrar con tu familia completa. No, y luego, supongamos que entró. Y si tú no estás casado legalmente, no puedes reclamar a nadie. Bueno, pero él está hablando del parol humanitario. Tampoco se lo puede poner porque no tiene un patrocínio. ¿Entra como refugio? Sí, él. Ok, pero si él entra como refugio. Pero quiere traer a su novia. ¿O parol humanitario? No, él entra como refugio. Si él entra con el parol humanitario, que entra como un parol. El refugio, él viene con la condición de refugiado. Ok, entonces, apuérdate, el parol humanitario, tú entras como... ¿Pero para qué metes el parol si él entra como refugiado? Si entras como refugiado, tú entras con la familia entera. Pero es la novia, a lo mejor no hizo el proceso porque es la novia. Si no estás casado con ella, no vas a poder reclamarla. Pero le quiere poner el parol humanitario. Tampoco puede. Puede porque es por buena. Y no tiene tampoco el dinero. Supongamos que fuera cubana. Tampoco tiene el dinero. Tendría que buscar un patrocinador. Correcto, puede ser un amigo. Despiértate, que te veo medio dormido. Bárbaro, saludos. Ver los ataques que una persona mayor tiene que sufrir aquí. Eh, Roxana, saludos. Yudaini, hola, buenas tardes. Soy F4 y ya el NBC, y ya en el NBC. ¿Cuánto tiempo puedes demorar ahí si las visas de hermano demoran? Bueno, lo que puede pasar si ya estás en ese centro fuerte, hermano, hermano son casi 15 años. Estamos llegando a los 15 años, puedes entrar como residente. Pero si ya está en el Centro Nacional de Visa y que falta tiempo para que esté disponible, hay una gran posibilidad que se le inviten. Correcto. Que te inviten a participar en el programa de reinclusión familiar. La verdad que Ciro te ha enseñado. He aprendido con Ciro. Y mira, apareció nuestro querido Tony Larumba, que dice, saludos de Las Vegas para el divo de Arriete. Gracias. Escuchamos a Tony Larumba. Me encanta ese nombre. Dice.